En la calle Nao Vitoria en la avenida costera Miguel Alemán, a un costado del Sisi Acapulco, se habilitó otro punto para la entrega de enseres domésticos, únicamente habitantes de la colonia Icacos. La señora Rosa Reyes se dice contenta de recibir dichos muebles debido a que con el paso del huracán Otis lo perdió todo. Toda mi casita era de madera y toda mi casa se fue, se fue mi casa, con todo y todo, no me quedó nada. ¿Y esto le va a servir a usted? Bendito sea Dios que sí me va a servir. ¿Ya lo estaba esperando? Pues, de hecho, pues no sabía, ¿verdad? Porque no toda la gente tenemos la suerte de tener lo que los dieron o lo que están dando. No todas, hay mucha gente que sí, mucha gente que no. Y pues yo fui afortunada, pues dice que el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Ok. Oiga, ¿y va, se va contenta? ¿Quién está esperando? Ah, sí, en mi casa no hay nadie más que yo. Y pues sí, me voy muy contenta. Se dice feliz y agradecida por la entrega del segundo apoyo del programa de reconstrucción por parte del gobierno federal. Yo lo creí, como siempre, ya ves que Ingrid y Manuel y luego este, el otro, y igual yo pensé que era igual, pero no, no fue así. Bendito Dios, llegó todo, despensa, todo lo que prometieron lo llegó, tal como lo dijeron, pues sí. Elementos del ejército quienes forman parte del plan DN-III aseguraron que no es necesario llegar un día antes ni pregnotar en los módulos para recibirlos en seres, pues la instrucción es entregar a todos los ciudadanos con cintillo y censados el apoyo. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.